¿Qué es el sustantivo y el artículo griego? ¿Qué es el sustantivo? Es una palabra que utilizamos para designar a las personas, para animales y también objetos. Palabras que utilizamos para nombrar de manera general a personas, animales y también objetos. Se entiende por objetos tanto aquellos que tienen existencia independiente y real como aquellos que se refieren a cualquier otro aspecto de la realidad aunque solo tengan existencia en la mente o como concepto. Por ejemplo, el patriotismo, el amor, el dolor, entre otros. El sustantivo también cumple la función de núcleo del sujeto en una oración. Los formantes constitutivos del sustantivo. El género, que señala el sexo de los animales y de las personas. Y el que se puede atribuir también a las cosas. Entre los géneros tenemos el masculino, el femenino y neutro. Luego tenemos también como otro formante constitutivo del sustantivo al número. Indica si es uno o más de uno. Recordemos que el número puede ser, entonces, singular o plural. El caso indica la función u oficio que los nombres o sustantivos desempeñan en una oración. Los casos son nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo. Declinar un sustantivo consiste en modificar la forma como termina esa palabra para indicar el papel que desempeña dentro de una oración gramatical. Para los sustantivos y para los pronombres se utiliza la palabra declinar. Cuando hablamos de verbos, entonces, utilizamos la palabra conjugar. Conjugar un verbo, diríamos. Pero para los sustantivos, la palabra es diferente. Con un sustantivo, lo que hacemos es declinar, que es muy parecido a conjugar. En griego, la función de una palabra se indica por medio de sus desinencias. Es decir, la manera como termina una palabra. Recordemos que una palabra, cualquiera que ésta sea, en cualquier idioma, está compuesta por dos partes. Una que se llama la raíz y la otra parte que se llama desinencia. O también se la conoce como sufijo. Esa parte de la palabra que está al final. Es decir, cómo termina esa palabra. Entonces, no debemos olvidar una palabra, se la puede dividir en dos. La raíz y luego su desinencia o su fijo. Cómo termina esa palabra. Los sustantivos griegos pueden clasificarse en un patrón de tres declinaciones de acuerdo con la manera como sus desinencias cambian. En la primera, en la primera declinación. La primera declinación agrupa a sustantivos de género femenino que terminan con la vocal alfa o ita. Cuando estés revisando algún texto en griego o estés revisando el diccionario y te preguntes si es una palabra masculina o femenina. Entonces, una pauta será la manera como termina la palabra. Termina con alfa. Entonces, nada es raro que sea una palabra de género femenino. O tal vez termina en ita. Entonces, puede ser que se trate de una palabra femenina. Pero si se trata de un sustantivo con mayor claridad, con mayor seguridad, si termina en alfa o ita, estás frente a una palabra femenina. Ejemplos. La palabra alicia. El significado de esta palabra es verdad. Alicia. El otro ejemplo, la palabra adelfi. Que significa hermana. La otra. El otro modelo de declinación. Vamos a ver, en este caso, la segunda. Comprende sustantivos de género masculino y algunos neutros que terminan con la vocal omicron y sigma. Ejemplos. La palabra adelfos. Y la palabra kirios. La primera significa hermanos y la segunda significa señor. Un esor típico de los estudiantes de griego es creer, como en castellano, que si termina en os, entonces estamos frente a un plural. Pero no es así en griego, el singular termina en os, en este caso, los sustantivos de género masculino o neutros, terminan en os y son singulares. Vamos a la tercera declinación. Se unen sustantivos masculinos y femeninos que terminan con las vocales yota yupsilon o con el diptongo epsilon yupsilon. Ejemplos. La palabra elpis. Nux. O la palabra pasileis. Nominativo. En griego, para el singular se añade a la raíz de la palabra la desinencia os. El nominativo plural se forma con la desinencia hoy. O omicron-yota. No olvides entonces, singular termina en omicron-sigma. Y el plural termina en omicron-yota. En griego. Pues, cambiando la desinencia por la terminación omicron-yota. Mira cómo funciona. Mira cómo funciona. Tenemos el singular adelfos, un hermano. Para que digamos varios hermanos o para decir varios hermanos. Entonces, mira, tenemos la zariz adel. Y terminamos con omicron-yota. Adelfo-y. Hermanos. Veamos cómo funciona con la siguiente palabra. Antropos. En el singular, un hombre. Y para varios hombres, entonces, cambiamos la desinencia. Antropoi. Antropos. Hombres. Vamos con la tercera. Aritmos. Aritmos. Es decir, número. Y para plural, cambiamos la desinencia. Aritmos. Números. La siguiente palabra. Diáconos. O servidor. Un servidor, diáconos. Varios servidores, diáconos. Siguiente. Carpos. Un fruto. Y para varios frutos, carpoi. Más ejemplos para transformar en plural. Tenemos la palabra angelos. Para varios, angeloi. Un ángel, varios ángeles. Siguiente. Uranos. Uranos. O uranos. Un cielo. Para varios cielos, uranoi. Siguiente. Logos. Una palabra. Para varias palabras, logoi. Un. A continuación. Nomos. Un. Una. Ley. Para varias leyes, nomoi. Siguiente palabra. Cosmos. Un mundo. Y para varios, cosmoi. Cosmo. El artículo es un determinante que acompaña a un sustantivo, informando por anticipado cuál es su género y su número. El artículo siempre funciona como determinante del sustantivo al que acompaña. No confundir los artículos con los pronombres o adjetivos que tienen su misma forma, como lo, los y las. Los artículos van siempre delante de un sustantivo o elemento sustantivado. Así tenemos, como ejemplo, el caballo, al caballo, del caballo, la casa, las casas de la casa. Los pronombres nunca acompañan a ningún sustantivo, siempre los sustantivo, siempre los sustituyen y se refieren a personas. Un. Un. Como artículos designan a personas, animales u objetos indeterminados. Como pronombres tienen un significado numerol. El género del artículo puede ser masculino, femenino o neutro. El género no debe ser confundido necesariamente con sexo. El género es una característica gramatical. El sexo es una característica biológica. El número del artículo puede ser singular o plural. La mayoría de los sustantivos presentan flexión de números, es decir, tienen formas diferentes para el singular y para el plural. Algunos sustantivos en español son invariables. Es decir, tienen la misma forma tanto en singular como en plural. Ejemplo, la palabra tesis. Una tesis, varias tesis. O la palabra clímax. Un clímax o varios clímax. Como general, el artículo determinado acompaña los nombres propios del lugar, persona. Ya nombrados o que no son familiares. En este caso no se traduce al español, sino solo el sustantivo. Ejemplo. Tenemos la palabra jofeos. Literalmente te sería el Dios. Pero hay una regla que te dice que no traduzcas el artículo que acompaña a este sustantivo. Entonces, directamente lo traduces como Dios. Otro ejemplo. Jo, Satanás. Literalmente sería el Satanás. Pero, como ya sabes, hay una regla que te dice que no hagas eso, sino directamente el sustantivo. Traduzcas el sustantivo. Es decir, Satanás. Siguiente ejemplo. Jo, Israel. Israel. Literalmente debería ser el Israel, pero no se hace eso, sino que se traduce directamente solo el sustantivo. Israel. En general, la presencia del artículo denota identidad personal. Mientras que su ausencia denota calidad o característica. Ejemplo. Jo, Amartalo. El pecador. El pecador. La lengua griega posee, como el castellano, el artículo determinado. Jo, Ji y To. Que sería equivalente al castellano en el, la y lo. Y estos artículos se declinan de esta manera según esta tabla. Primero en singular, en la primera columna, luego en plural. Ves al costado izquierdo los casos. Nominativo, acusativo, genitivo y daqui. Cuatro casos en esta diapositiva. Nominativo, para él sería jo, para la sería ji, y para lo sería to. Para el caso acusativo, para él sería ton. Para la sería tim, para lo sería ton. Para el genitivo masculino sería tu. Para el femenino, ti, y para el neutro sería tu. Ahora continuemos con la columna de, del plural. Masculino, femenino, y neutro, plural. Para el nominativo se utiliza hoy. Para el femenino, hay. Y para el neutro, ta. Para el caso acusativo, masculino, tus. Femenino, tas. Y el neutro, ta. Para el genitivo, masculino, ton. Femenino, ton. Y para el neutro también, ton. Para el dativo. Algunos lo pronuncian como tois. Pero otros lo pronuncian como tis. Plural, tais. Y para el neutro, toi. Veamos lo que nos da el esquema de la declinación del artículo griego en singular y plural. Con un caso específico. Veamos en el nominativo singular. Para el hombre, ¿cómo sería? En el caso nominativo, jo, antropos. Jo, antropos. Jo, antropos. Para el nominativo plural. Poi, antropoi. Los hombres. Para el genitivo. Si queremos decir, si queremos decir del hombre, como se escribe en griego y como se dice, sería tu, antropou. Y de los hombres, si queremos decir para el hombre, entonces estamos frente a un caso dativo. Y como se escribe todo, todo, como se escribe en griego. Y para el plural, cuando queremos decir a los hombres o para los hombres, entonces como es un caso dativo, se escribe todo y santropoes. Si queremos decir el hombre, pero señalando, entonces sería ton, antropon. Queremos señalando, o queremos señalando, o queremos señalar los hombres, como apuntando con nuestro dedo, ¿verdad? Señalando específicamente quiénes, los hombres, tus antropus. En el caso vocativo, sería antropé, que significa hombre, ¿verdad? Con ese acento, en ese tono, hombre, ¿verdad? Y por eso está entre signos de admiración. Recuerden que la palabra vocativo también significa invocativo. Se utiliza para llamar, para invocar, para un caso en que se llama, se invoca. Para el plural, si queremos decir hombres, pero con ese, con ese tono, entonces sería antropoi. Antropoi. Bien, otro detalle más. Recuerden que el artículo tiene que coincidir con la desinencia del sustantivo. Como puedes ver en el genitivo, tu antropu, termina en omicron y upsilon, tanto el artículo como el sustantivo. Cuando ves en el genitivo, el artículo, para el plural, termina en omega y ni. De igual manera el sustantivo, termina en omega y ni. En el dativo, termina en omega, el artículo de todo. Entonces, el sustantivo también tiene que terminar de igual manera. Todo antropo, también con omega. Y tiene una iota suscrita. Bien, para el plural, tois, antropois. Ves que el artículo, tois, termina en omicron, iota, sigma. Y de igual manera el sustantivo. Y de esa manera bien con nosotros. Tiene que haber una coincidencia entre el artículo y cómo termina su correspondiente sustantivo. Y te invito cordialmente para que puedas seguirnos con la siguiente. Gracias por tu atención. Dios te bendiga. Gracias. Gracias.